La Dirección de Obras Municipales posee distintos departamentos o unidades. Estos departamentos, unidades u oficinas corresponden a los departamentos de edificación y urbanización, quienes velan por la revisión, aprobación y recepción de los expedientes de obras nuevas, de ampliaciones, de regularizaciones, cambios de destino, fusiones y subdivisiones prediales, de loteos y los recientemente incorporados en la normativa vigente que corresponden a las rectificaciones y modificaciones de deslindes. Se puede indicar que dentro del periodo anual 2016, estos dos departamentos han establecido en su conjunto la aprobación y recepción de una cantidad de más de 1.400 expedientes. Junto a lo anterior, siempre hemos sido partícipes colaboradores en los proyectos habitacionales con financiamiento estatal, a través de los subsidios del Servi Metropolitano, en donde el año 2016 se lograron recepcionar cinco proyectos habitacionales, en donde estas características permitieron a cerca de 1.800 familias sanbernardinas conformar sus anhelados hogares. Luego está el Departamento de Zonificación y Catastro, que en conjunto con el Archivo y Secretaría Técnica, es el que resuelve en el día a día cada una de las solicitudes de certificados que son solicitados por ustedes, respecto de sus propiedades, emitiendo certificados de número, de informes previos, de bienes nacionales de uso público, de vivienda social y de acreditación de permisos y recepción municipal, y que han permitido la obtención de un sinnúmero de subsidios y fondos estatales que se refunden en ampliaciones, en mejoramientos de vivienda, en adquisición de paneles solares y mejoramientos de sedes sociales o áreas verdes, las cuales son logradas a través de un trabajo mancomunado y comprometido con esta gestión municipal. Prosigue dentro de nuestro organigrama el Departamento de Construcción, que cumple una función muy importante, la cual es llevar a cabo la supervisión de las obras, que como se indicó con anterioridad, desarrolla la Secretaría de Planificación Comunal en conformidad con los lineamientos de gestión de nuestra alcaldesa. De lo cual, durante el periodo anual 2016, y que han concluido hasta el inicio de este año 2017, destacan la cancha de pato sintético Los Andes, los contenedores y servicios higiénicos del vivero municipal, las luminarias LED en toda la comuna, el pueblito de artesanos del Parque García La Huerta, la plaza comunitaria barrial de la Villa Carel Mapu, y la gran obra, que aún se encuentra en ejecución y que esperamos que se termine rápidamente, como es el caso del Parque 4 de Junio. Otra unidad importante, corresponde al Departamento de Inspecciones, que busca constantemente que las obras que se ejecutan dentro del territorio comunal se encuentren ajustadas a nuestra normativa. Como parte de este departamento, se encuentra la Unidad de Control de Áridos, que en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOC, regula las actividades que se desarrollan en todo el río Maipo. Finalmente, y como servicio complementario a las funciones de esta dirección, se encuentra la Oficina de Convenio del Servicio de Impuestos Internos, la cual asume las labores de tasación y revalúo de los inmuebles comunales, aportando con cifras importantes al presupuesto municipal para el desarrollo de todas las iniciativas de inversión.